Si me dan una oportunidad de trabajo bien, tengo de cuarto probado, tengo buenas referencias laborales, todo, le agradezco porque la verdad yo no aguanto, calculo que en una semana más donde esto sigue así, ya la estoy sufriendo demasiado por el bullying, por la discriminación y no quiero que cualquier otro salteño la pase lo mismo que estoy sufriendo yo hoy. ¿Vos sos el sostén de tu casa? Yo soy el sostén de mi casa en estos momentos porque mamá está muy enferma y... ¿Con quién vivís? Con mamá y un hermano que vive para el fondo, pero, o sea, viven dispensantemente. Pero lo que yo quiero de atacar además es la discriminación vivida por ciertos funcionarios que no voy a dar nombres ni nada y que nadie se hace cargo. O sea, yo por dentro mío, o sea, me siento mal porque tanto que los compañeros y los funcionarios me hagan esto, me parece que es injusto. ¿Nadie habló por vos con ese funcionario que te maltrata? Sí, hablaron ciertas personas que me enteraban que iban a hablar, pero a él no... ¿Se casó omiso? Lo que pasa es que a él una vuelta me quiso llevar a la política y yo no quise ir a la política, no así de... así de ir... por eso de ahí... ¿Pensás que está tomando represaria por eso? Me bloqueó y hay funcionarios como talas que me han dicho que fueron mandados por ese jerarca municipal que vinieron acá y yo en los frontales les dije que a quien los iba mandado me decían que fueron mandados por ese jerarca.